Estudiantes de la Escuela Oficial de Educación Especial de San Marcos ganaron medallas en la rama de natación en varios estilos, evento que se realizó en el departamento de RTAWLU. Llevamos atletas convencionales y con discapacidad. Iban un total de 36 atletas representando al departamento de San Marcos. Iban jóvenes y niños de Malacatán, de Ojos, de Tecumumán y los representantes de aquí de discapacidad de la Escuelita de Educación Especial de aquí de La Ulises Rojas. Correcto. ¿Cuáles han sido los resultados, profe, de esta participación? Bueno, tuvimos muy buena participación de todos los atletas. En la modalidad de convencionales tenemos un atleta clasificada a Juegos Centroamericanos y en discapacidad tenemos cuatro clasificados a Juegos Centroamericanos. En discapacidad se tuvieron medallas de oro, de plata y de bronce en los diferentes estilos. Ellos compitieron en 50 y 25 metros de libre, dorso, pecho y mariposa y clasificaron ya a lo que son los Juegos Centroamericanos que se van a realizar en el mes de noviembre. Los atletas indicaron que se sienten satisfechos de lograr resultados para San Marcos. Yo competí en pecho, en libre y en dorso. Gané primer lugar en el estilo dorso y medalla de plata en los 50 metros del estilo libre. Gané también en el estilo dorso, 25 metros y en pecho. ¿Cómo se siente representar a San Marcos? Feliz de representar a San Marcos en las competencias de Reu. Y ganar primer lugar en el primero, segundo lugar. Yo fui a Reu a competir en el estilo libre, en el estilo dorso y en el estilo pecho en los 50 y 25 metros. Agradezco al profe Dani por la enseñanza de la natación. ¿Cómo se siente representando a San Marcos? Me siento bien y feliz de representar a nuestro departamento de San Marcos. Felicidades. Muchas gracias. Importante mencionar que los atletas se entrenan constantemente para lograr resultados positivos. Reporta R.J. Torosco.